¿Podría ofrecer los productos que uno vende? ¿Eso es verdad, sí o no? O sea que yo puedo ofrecer mi librita de carne, ¿la puedo ofrecer por ahí, por las tablas? Ah, pues sí, entonces yo voy a poner una promoción. Si usted se lleva dos kilos o dos libritas de hueso poroso, yo le decimo una. ¿Sí? ¿Cierto? Y si tiene restaurante, se mete en una aplicación para restaurante. ¿Ya le traigo una librita de hueso poroso? ¿Ya? ¿Ya le traigo? A yo no me parece. A mí tampoco me parecen cosas. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo le puedo decir. Pero lo que pasa es que a mí me regalaron esa tabla y yo no sé nada de la tecnología y él me está enseñando. ¿Eso es lo que está pasando? Ah, bueno, bueno. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues yo tengo una curiosidad A mí me dijeron que ahí se podían pagar los residuos Y un montón de jodas Pero nadie me explica cómo funciona la parada